Pues sí, siempre y cuando se mantenga la esencia de la iniciativa. ¿Cuál es la esencia de la iniciativa? De que la industria eléctrica sea una industria estratégica propiedad de la nación, de todos los mexicanos, y que la generación, la distribución de la energía eléctrica no tenga propósitos de lucro. Si eso se sostiene, la rectoría del Estado en el manejo de la industria eléctrica, adelante. Lo otro, el litio, que eso les importa mucho, nada más que están hablando nada más de la industria eléctrica o de la iniciativa de reforma constitucional para la industria eléctrica y no se atreven a hablar del litio. Pero lo que no les conviene, no les gusta, es que el litio sea propiedad de la nación, porque quisieran que fuese como las concesiones que se dan para la explotación del oro, de la plata, de otros minerales, concesiones privadas. Y no, el litio es un mineral estratégico.